Generar ingresos para todos los gastos que se tienen no es fácil, así lo dejó claro el administrador de la Cruz Roja en Pérez Celedón, Breiner Mora, durante un informe que brindó al Consejo Municipal. La beremérita institución tiene que buscar recursos para atender las diferentes necesidades, pues el gobierno solo les ayuda con menos de la mitad de los recursos que requieren. Alquileres de algunos locales y los recursos por pago de traslados, además de capacitaciones son parte de los ingresos que se reciben. Sin embargo, en el caso de pacientes del INSS ya no se dará más y esto tendrá menos ingresos para la institución. Parte de esta afectación tiene que ver el hackeo, la reducción de ingresos y de transferencias de hacienda, pero tenemos el temor de que eso se transfiera a superados del próximo año y entonces no se podrían utilizar con cierta facilidad para lo que queda de estos cuatro meses del año. Los alquileres en el 2020 para apoyar el tema de la pandemia, la Cruz Roja hizo ciertos descuentos a los clientes que tenemos, pero ya este año, el 2021, se estabilizó. La venta de servicios, se fueron capacitaciones a diferentes organizaciones y acá a Desgloso se separa lo que fueron traslados de la caja y del INSS. En el 2020 se le vendió a la caja por concepto de llevar pacientes acá del hospital de Pérez y León a San José, 54 millones. En el 2021, 56. Pero este 2022 vamos por 33 millones y medio. El INSS en el 2020 fueron 78 millones y en el 2021 80 millones y medio casi. Para este año fueron 28 millones. ¿Y por qué es tan rojo el INSS? Porque a partir del 30 de junio ya la Cruz Roja no le brinda ese servicio. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener esa reducción en el ingreso, que comparativamente con los otros dos años era considerable. De ahí que tienen que trabajar en una serie de acciones para buscar otros ingresos. Por ejemplo, mencionó que se espera la contratación de más socorristas para el cantón, pero que el recurso se estaría asignando solo para un año. De ahí que pidió el apoyo de la municipalidad con el fin de que, si es posible, se asigne una partida para ayudar a pagar algún salario. Otro proyecto que trabajamos muchas comunidades en la Ruta a la Resiliencia, venimos trabajándola, se viene implementando. Y como cuarto proyecto se supone y tenemos previsto que para noviembre se inicie el proceso de contratación de socorristas, la ley exige que en buena teoría las unidades deben andar a un conductor y un socorrista. Esta misma falta de liquidez es la que no ha permitido cumplir con esa normativa. Y la Cruz Roja costarricense logró sumar los últimos superávites de los últimos tres años y hizo algunas modificaciones presupuestarias. De forma que con ese superávit se logró ajustar para contratar 300 socorristas a nivel nacional para los comités. A Pérez y León en buena teoría le vendrían asignar tres socorristas por un año y ese salario ya estaría cubierto. Pero necesitamos que sea sostenible en el tiempo porque si no un año habría que liquidarlos. Entonces ahí es donde sí es muy importante para nosotros y hacer la solicitud que ustedes como consejo o en algún momento puedan contemplar algún presupuesto para el pago de planillas para un conductor al menos y tratar de reforzar un poquitito el tema de la Cruz Roja. Como parte de los proyectos en los cuales trabajan está el darle el seguimiento a la donación de un terreno por el Colegio Técnico Profesional San Isidro. Además, el administrador mencionó que a pesar de que se tiene equipo, como vehículos no se cuenta con personal permanente necesario para atender los incidentes, pues no cuentan con los recursos para hacer las contrataciones. Nada nos sirve tener cinco ambulancias ahí disponibles si no hay quien la conduzca. Y entonces a veces la gente se enoja con nosotros y nos dicen, es que yo pasé por ahí y tienen cinco ambulancias. Sí, pero no hay ni un conductor. Entonces es la triste realidad que tenemos como Cantón y queríamos compartírselas con ustedes, parte de este proceso de transparencia. Si no se les brinda atención a algún incidente o alguna llamada es básicamente porque no hay personal suficiente. El personal voluntario, voy a hacer la aclaración de una vez, pues es voluntario, va cuando puede, a veces están en sus trabajos y se les llama, mire que hay un accidente. Entonces piden permiso o salen de sus casas en horas tardes de la noche o así para venir a brindar esa ayuda. Pero está en función de su disponibilidad. O sea, no es obligatorio. Ellos tienen un gran corazón, lo hacen, pero a veces, por ejemplo, más de uno dice, yo estoy en tal lugar, estoy muy lejos o duro mucho para llegar. Entonces no siempre se da abasto. Mora hizo un llamado a la población a que los apoyen haciendo diferentes contrataciones para actividades, capacitaciones y demás. Y de esta manera se pueda también generar recurso.